Desde juguetes que se mueven solos hasta muñecos desmembrados. Bienvenido a Doctops, estos son los 10 juguetes más escalofriantes de la historia. 10. Mono de platillos. Es un juguete fabricado en Japón que incluye un mecanismo que le permite tocar los platillos y sacar sus ojos endemoniados. La leyenda cuenta de que fue diseñado en la época de los 50s para niños internados en hospitales con cáncer terminal. Hubo muchos casos relatados por enfermeras que decían que a veces los monos se prendían por sí solos durante las noches y que cuando eso sucedía, uno de los niños amanecía muerto. Si eres hijo único, creo que te haría buena compañía durante las noches. 9. Acróbatas de Crandall. En 1987, el inventor, creador de juguetes y probablemente asesino en serie Charles Crandall diseñó este apilado de juguetes acróbatas. Sus cabezas, cuerpos y extremidades son todas intercambiables, por lo que parece ser un incentivo para que los niños se familiaricen con el desmembramiento de cuerpos. Aunque no se los ve tan felices, quedarían bien en la cómoda de tu cuarto. 8. Cara de Banco. La cara de banco fue diseñada para que padres de familia puedan aterrorizar a sus hijos cuando les empiezan a pedir dinero. Tiene un sensor que le permite masticar cuando se le toca la boca, por lo que puede tragar cualquier tipo de moneda mientras te mira fijamente. De hecho, cuando el producto salió a la venta por primera vez, muchos niños se quejaron porque decían que por las noches sentían que la cara de banco lo seguía con la mirada. 7. Toddler Purdy's. Creados por el artista John Baynard, son juguetes hechos a partir de partes desmembradas de muñecos viejos y abandonados. Son bebés satánicos con forma de insectos gigantes. Según él, algunos representan la vida, otros la muerte y también tus peores pesadillas. 6. Baby Laughalot. Se hizo popular por su espeluznante comercial y por su risa sádica de niña diabólica poseída. 7. El comercial también es algo incómodo, no solo por la risa, sino por la voz de pedófilo del que habla. 5. La pequeña Missing Nombre. No creo que nadie llame a una muñeca Missing Nombre sin tener malas intenciones. La muñeca creada por la compañía Hasbro en 1965 está vestida con arpillera y tiene unos ojos enormes y llorones que pueden penetrar tu alma. Hay personas que creen que fue creada como la contraparte de la Barbie para esas niñas góticas o emo con pensamientos suicidas. 4. Mono volador y gritón. Aunque este juguete parece ser un simple monito con capa voladora, su espantoso y agudo grito puede asustar a cualquier pequeño. Es el juguete perfecto para esos padres que se divierten viendo llorar a sus hijos. 5. Japonesa embarazada. De todas las muñecas embarazadas que se han creado últimamente, esta es por mucho la más inquietante. Tiene el abdomen lleno de estrías y el cordón umbilical todavía unido al feto que al parecer está muerto. Aunque pensándolo bien, ella también parece estar muerta. 2. Raggedy Ann. Fabricada a principios de 1900, hay una historia basada en la vida real sobre una de estas muñecas. En 1970, una estudiante de enfermería llamada Donna recibió una muñeca por su cumpleaños a la que llamó Annabelle. Contenta con el regalo, lo primero que hizo fue dejar a la muñeca sobre su cama como adorno. Sin embargo, a los pocos días empezaron a suceder fenómenos extraños. La muñeca parecía moverse sola, ya que cuando Donna regresaba del hospital siempre la encontraba en diferentes posiciones o diferentes cuartos. Además, también encontraba papeles cerca de la muñeca con mensajes que decían, ayúdame o me echas de menos. Al parecer, era el espíritu de una niña que años atrás había muerto en ese apartamento y que había tomado el cuerpo de la muñeca. Número 1. Jack in the Box. La historia detrás de este juguete es peor de la que creen. Se basó en un sacerdote del siglo XIV llamado John Shorner, que era conocido por caminar con el diablo metido dentro de una bota larga. A pesar de que no lo hacen con la cara de diablo por obvias razones, sí es común que te encuentres con un payaso aterrador que te puede dar uno de los peores sustos de tu vida. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.